Desafortunadas, sin duda, las declaraciones del líder en Michoacán de las redes sociales progresistas. Primero dijo que su partido estaba a favor del aborto, luego matizó y dijo que en situaciones, cito textual, hay veces que por una, valga el término, por una calentura pasajera se llega al embarazo, después viene el arrepentimiento y toman una decisión que más tarde trae trastornos. Así lo dijo Juan Manuel Macedo, escúchelo. Hay veces que por un, valga el término, por una calentura pasajera llega al embarazo, después viene el arrepentimiento y toman una decisión que más tarde trae trastornos. En la línea telefónica Mercedes Calderón fue presidenta municipal de Pátzcuaro, además también estuvo al frente del CREFAL, este órgano latinoamericano que tiene una trascendencia hemisférica, entre otros cargos, mujer empresaria y reconocida. Gracias Mercedes por tomar la llamada, ¿cómo estás? Juan José, un gusto y un gusto estar en tu auditorio, porque yo creo que este tema es sumamente importante hoy día. ¿Cómo ves estas declaraciones? No, sobre todo estas palabras, calentura pasajera. Mira, yo creo que es lamentable que un profesor, una persona que está en la educación, yo me esperaría una respuesta de qué es lo que hay que hacer para educar a las niñas y a los niños en una actividad o en un tema de sexualidad responsable y consciente. Yo creo que en este tema, el no penalizar a la mujer, el dejar en la ética profesional, tanto legal como médica, el no poner el riesgo, porque todo, o sea, este tema del aborto tiene implicaciones en salud y tiene implicaciones en muchos aspectos de la vida personal de las niñas y de los niños. Y no nada más que sea un tema de mujeres. Yo creo que el poder tener un acto de sexualidad es parte del proceso de la vida y se tiene que hacer con mucha responsabilidad, con conciencia y con amor, y que no se estigmatice ni se juzgue. La parte política no tiene por qué juzgar la moralidad en la sexualidad de las mujeres, y menos denostándola ni insultándola. Yo creo que todos los seres humanos provenimos de una mujer y tenemos en algunos casos esposa y en otros tenemos hijas. Entonces, tenemos que cuidar mucho cuáles son nuestras palabras al referirnos a temas tan sensibles como es la sexualidad, cómo es la vida, cómo es el aborto, cómo es la muerte. O sea, yo creo que no podemos ponerlos en tonos sarcásticos y mucho menos si están al frente de dirigir un partido que tiene la responsabilidad de crear las condiciones políticas para que haya un equilibrio y haya soluciones a las problemáticas que está teniendo nuestra solución. No nada más criticando, insultando y prejuzgando. Mercedes Calderón, estamos de cara al inicio, ya la última etapa, la etapa proselitista de este proceso electoral. Macedo está al frente de un partido político, hay una declaración desafortunada que también nos obliga a analizar si hay terreno parejo, si este esfuerzo que se ha hecho por la equidad está rindiendo sus frutos. Te lo pregunto antes de que inicien formalmente las campañas en Michoacán. Mira, yo creo que la participación de la mujer activa en las candidaturas, en una participación legal, constitucional, es el resultado de una lucha que viene de muchas generaciones atrás. O sea, mujeres que han dejado su vida y su lucha por estas posiciones. Pero no nada más es la parte de cuota de género. Yo creo que hoy día habemos muchas mujeres en diferentes trincheras con una experiencia, con una capacidad técnica y profesional y con la calidad moral y ética para poder estar al frente de la toma de decisiones. Yo creo que el mundo hoy está visibilizando la capacidad de las mujeres en la toma de decisiones, en los equilibrios de nuestra sociedad, en poder poner en la mesa planteamientos que antes no se tomaban en cuenta y hoy día se están viendo. Yo creo que la única manera de tener sociedades más equilibradas. Y soluciones más de fondo que esto implica la familia, que es la base de nuestra sociedad, sin duda, hoy día son tomadas por las mujeres. Mercedes Calderón, te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros. Entiendo que próximamente estaremos escuchando mucho tu nombre y analizando tus propuestas. Esperaremos tiempos y formas para que esto ocurra. Así será. Yo creo que hoy decido volver a la vida pública política, pero con un gran reto, que es el poder hacer propuestas coherentes, pensantes y realistas. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias. Juan José, un gusto. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.